Venga, se compita la voz a rifarnos la vida que Dios nos dio Yo sé que las puedes, por eso lo invito, usted bravo como yo Muchas gracias, Valle, por esa confianza, con gusto, con el rico Los de Michoacán ya nos arrancamos, eso se nos garantizo Hay 500 kilos que quiere Chicago, es pura, gaspa del diablo Portimos iguales de lo que nos queda, porque vea que no soy largo No, no, no di mas No, no mal Teach a nah o veo Gracias